Y vendrás llorando Perdida Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te enseñé Nadie podrá igualarlo no vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque soy una parte de ti Y no vas a olvidarme así como así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Y decías que no me querías ¡Farsente! Sé que vendrás llorando arrepentida Al saber que sin mí tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo A pesar de tu vanidad y tu orgullo Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te enseñé Nadie podrá igualarlo no vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque soy una parte de ti Y no vas a olvidarme así como así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Y el grupo latino Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando Bien lo sé Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando Bien lo sé Por mi amor suplicando Bien lo sé Gracias por ver el video